Una de las cosas que a mí más me han chocado a nivel de noticia de Japón de los últimos años con mucha diferencia y es el asesinato público del ex primer ministro. Creo que es primer ministro el presidente en Japón. Ex primer ministro. Es primer ministro, no es presidente. Es primer ministro Shinzo Abe, que además es muy querido y que mucha gente lo tiene como uno de los mejores presidentes de la época moderna japonesa. Y creo que muy bueno para el extranjero, para facilitar ciertas cosas. Para los que no lo sepan, Shinzo Abe fue asesinado públicamente con unos disparos en un acto. Kira, ¿qué pasó aquí? No es la imagen de Japón que tenemos. Tenemos un país súper controlado, protocolario, poco violento, no tiene ejército, no hay armas. ¿Qué coño pasó aquí? Bueno, pasó lo que está siendo ya una tendencia, que es gente indignada con el sistema, pues matando indiscriminadamente a otros con una especie de rebeldía, de acto de reivindicación pública, al mismo tiempo buscando que el mismo sistema se haga cargo de ellos. Es una actitud muy infantil, porque luego lo que reclaman es la pena de muerte. Es lo que quieren y es una actitud que hemos visto en los últimos especialmente diez años. Hemos analizado una tendencia y se ve como hay locos, gente enajenada, que empieza a acuchillar a la gente en el metro, en la calle. En Akihabara el primero que dio el pistoletazo de salida fue en 2008, me parece, en 2007. Un enajenado en Akihabara con un cuchillo y primero atropellando a unos cuantos, pues mató al primero que pilló. Y eso ha sido una tendencia. Se ha visto una tendencia. Entonces esto ha sorprendido por el tema del magnicidio, de haber matado a un personaje, a una persona tan importante, pero no ha sorprendido en cuanto a la línea de asesinatos que está habiendo últimamente, que son muy sonados porque son raros en Japón, pero curiosamente todos los años tenemos uno. Y en 2021 tuvimos dos. El caso del asesino de mujeres felices en agosto de 2021 y luego el caso del Joker el día de Halloween, el 31 de noviembre o el 31 de octubre, me parece. Y esos casos se juntaron en 2021-2022, llegamos al 22 y se sucede otro caso. Entonces es imposible no conectar los puntos y pensar que gente loca que sale a la calle a matar. Y hay analistas en Japón, Hiroiki es uno de ellos en el foro 5chan, que analiza este fenómeno y los llama los muteki, que son los que no tienen enemigos. O sea, están tan desesperados que no temen a las repercusiones. Ya no hay ningún enemigo. Antes la ley les frenaba, les desanimaba, ¿no? Era una forma disuasoria, pero se han convertido en invencibles. Lo dan todo, sacrifican todo, les da igual. La vida que llevan es tan agobiada, tan mierda, tan sacrificada que matar a uno o que les ahorquen la pena de muerte ya no les supone ningún sufrimiento comparado con toda la mierda que han arrastrado. Entonces este caso no ha sorprendido a los que estamos metidos en el análisis de estos casos. Pero desde luego que llama mucho la atención por a quién han matado y sobre todo por el tema de la guardia, ¿no? Que hubo un déficit impresionante, ¿no? La intersecencia de seguridad. Porque este tipo, ¿cómo se llamaba? Yamagami, que es el asesino, él intentó matar a la sectaria, a la jefa de la secta del Toitsuki Okai, que es como se llama la secta, y no pudo por la seguridad. O sea, la jefa de la secta visitó coreana, visitó Japón, pero estaba... Exacto, el motivo. Porque mucha gente que no conoce el tema de la secta y tal, o sea, conoce que el primer ministro Shinzo Abe fue asesinado. Antes de ir al motivo en sí, ¿con qué lo mató? Porque armas no puedes conseguir. Ya hemos hablado en el anterior vídeo de que es muy complicado conseguir una pistola, ¿no? Entonces, ¿qué hizo él? A ver, lo que hizo fue construir una especie de escopeta casera, puesto que creo que tenía un doble cañón, y es todo... ¿Con una impresora 3D? No, no, no. No fue con impresora 3D. Manualmente, artesanalmente. Además, se ve la típica imagen de un cacho de madera con unos tubos cerrados, o sea, todo muy, muy chapucero, podríamos decir, pero funcional. Funcional, sí. Y, bueno, claro, un poquito unido a lo de la seguridad, ¿no? Además, vemos que hizo dos disparos. O sea, él se acerca. Sí. O sea, él estaba mirando el discurso, porque esto era un discurso público de Shinzo Abe. Él estaba mirando, tranquilo. Pero llevaba el arma. El arma no era pequeña, entiendo. ¿Fue todo tan absurdo? Vale, hay que decir una cosa. ¿Tan evidente? Es que en Japón es bastante habitual que los hombres lleven lo que aquí llamamos mariconera. Sí, que es como la riñonera. Eso, es una riñonera, sí, pero es un poquito más grande que va aquí, ¿vale? O el típico bolso cuadrado, ¿no? De hombre. Sí. Es bastante habitual. Aquí en España no solemos verlo. No. Si llevamos algo, suele ser una mochila, tal. Ahí no. Ahí en Japón lleva mucho una especie de bandana. Vale. Con lo cual, bueno, hay espacio donde esconder un arma más o menos de unos 25, 20, 25 centímetros dentro. Aquí nos puede sorprender. Dices, hombre, ¿dónde vas con eso? Ahí no. Se había visto, es que en el vídeo y tal, se puede ver absurdamente cómo camina con toda tranquilidad, cómo le encañona, pega un... Bueno, el primer disparo le falla, le sale fogueo. Sí, solo sale fogueo. Ahí es cuando los guardias se giran. Es alucinante cómo se giran con toda la pachorra del mundo. O sea, mirando a ver qué ha pasado, a ver qué ha ocurrido. O sea, increíble. Luego se gira Abe Shinto y es ahí cuando el segundo tiro que pega ya le da, porque se gira. Precisamente por eso. O sea, ahí la inseguridad falló. Era de espaldas. ¿Por qué? Porque Abe tendría que haberse echado al suelo, los guardias tendrían que haber ya, ir directamente a tapar, a cubrir. Porque se escucha un disparo. Se escucha un disparo y dicen, no, los guardias no están acostumbrados a ese disparo. Coño, es algo raro. Es decir, cualquier cosa rara que amenace ya tiene que ser tomado. Entonces, también la policía en Japón tiene otro gran problema. Es cuando viene algo que llama la atención, lo que ocurriría en un lugar normal es que viene el policía y te dice, a ver, qué tienes en el bolso. ¿Qué tienes ahí, no? O sea, cuando ven que hagan los sospechosos, esta es una zona en la que hay una persona importante. Coña, la policía al proceder tendría que ser, oye, esa mochila que llevas, ¿qué es? ¿Qué haces tú solo aquí? ¿Qué hace un tipo aquí solo, aquí mirando? O sea, eso tendría. En Japón no lo hacen nunca por el tema de no molestar, la policía tampoco actúa mucho y solo actúan cuando hay, evidentemente, violencia. No están acostumbrados a eso. ¿Qué habría pasado si la policía se hubiera dedicado sistemáticamente a ver gente un poco sospechosa y preguntarle amablemente, oye, ¿me puedes mostrar el contenido que llevas ahí? Claro. Eso habría ya, desde luego, captado al tipo este que lleva un pedazo pistolón ahí. Se acerca mucho a Shinzo. Se acerca, pero... Es un casi disparo a bocajarro. Sí, sí, sí. Porque, claro, un arma artesanal dudo que tenga una gran puntería. Claro, es que estamos hablando de algo hecho... El primer disparo ni siquiera sale el proyectil. Ni siquiera sale. Sale el humo blanco, se oye el ruido y en ese momento, como indicas tú, donde el guardaespaldas debería haber cubierto, que para eso está, ¿no? Llevan Kevlar, pum, lo tapas y el resto, intentar hacer un placaje al tipo, pero no pasa. Incluso cuando, antes de disparar, que se acerca y tranquilamente camina y todos los guardias padres están mirando hacia el otro lado. Es que ni hay ni uno. Qué raro que no haya nadie mirando las espaldas. Es alucinante. De hecho, es por donde ataca, que se acerca por la espalda. Sí, sí. Y van cañonando, digamos. Sí, sí. Es así, o sea, es increíble. Parece un videojuego, ¿no? Sí, sí. Una misión de GTA a Tokio. Sí, sí. Es como en el Metal Gear, ¿no? El punto de visión que tienen los guardias, que es un tal y si no se giran no tienen esa visión. Pues un poco así, ¿no? Está con el radar para allá, ¿no? Eso es. Es burdo total. O sea, el asesinato en sí es algo que había podido perpetrar cualquier persona, básicamente, porque con ese nivel de seguridad cualquiera se hubiera infiltrado, ¿no? En la fortaleza. Sí, sí. Total. No hablamos de un francotirador. Horrible. Nada. ¿No? Y de un arma muy precisa. Estamos hablando de algo artesanal, de un tío solo que se acerca caminando y le pega un disparo por detrás. La verdad es que ahí todo salió mal. Todo salió mal. O sea, todo lo que puede salir mal salió mal porque un arma hecha casera que puede fallar, lo que dices tú, de mil maneras. Más la seguridad que podía haber habido y no hubo. Y la lenta actuación. No tenía ni siquiera ese día plan de ir a matar a Abe Shinzo allí, ¿no? Porque Abe Shinzo tampoco tenía plan de ir allí, a Nara. Ese mismo día cambió su schedule. Se cambió el planning. Cambió el planning y no tenía pensado ir a los comicios de Nara. Y cambió justamente ese día y el tipo como vivía cerca de allí, dice, ah, voy a aprovechar. O sea, fue todo una especie de carambola. El primer disparo falla, pero como saca ruido, Abe se gira y al girarse es cuando el segundo disparo le da. Si la suerte jugó en su favor. O sea, todo salió mal. Hostia. Todo salió mal, sí. O salió bien para él. Claro. O sea, es increíble. Es increíble, sí, sí. Es como si tuviera que morir ahí, ¿no? A Abe Shinzo. Sí, sí, o sea, todo fue tan bien. La actuación médica tan... Es imposible. Tema médico. No muere instantáneamente. El disparo no lo mata en ese momento. Perde la conciencia y se desangra. Vale. ¿Creéis o se sabe si hubo mala praxis médica o se hizo mal o no estaban preparados? Llegó tarde. Llegó tarde porque el helicóptero no se podía parar allí. El reglamento decía que no se podía parar allí. Aunque hubiera una emergencia... Hay reglamentos. Y no se puede parar allí. Con el tema del Fukushima, el terremoto que hubo en el 2011 en Fukushima, ocurrió exactamente lo mismo. El reglamento no permitía que la actuación fuera inmediata. Por lo tanto, bueno, rechazaron la ayuda primera que recibían de las bases militares. La rechazaron por un tema protocolario y luego, bueno, en Japón se apunta que no fue un desastre natural, fue un desastre humano, ¿no? Lo apuntan así, lo dicen Jinzai. Es un desastre humano eso es lo que ocurrió, ¿no? Mismo tema. Es decir, no podía pararse ahí, no podía detenerse. Pero creo, por lo que apuntan y por cómo le alcanzó la... Aquil, ¿no? La horta. La horta. Ya fue algo que... Y la edad que tenía y todo, ya fue algo que prácticamente le mató desde el primer momento. Además, recordemos que se había retirado por temas de salud. Sí, sí, efectivamente. No... Sí, sí. Parece... Bueno, la verdad es... Un poco insalvable, ¿no? Digamos que... Sí, sí, sí. Pero aún así, si hubiera sido salvable, seguramente lo hubiera matado igualmente. Porque hubieran llegado tarde... ¿Tardo? ¿Una hora? ¿Una hora? Entre una cosa y otra... Sí, sí, no. O sea, sí, sí. Pero hubo... O sea, hubo un tiempo suficiente como para que se desangrara y un tiempo suficiente y el tiro certero y tal, que ya hicieron imposible. Pero sí, no se ha apuntado a la praxis médica como algo problemático por la herida en sí, básicamente. O sea, ya... Ahora me parece una puta barbaridad. El médico también incluyó que incluso, aunque habiéndole atendido más... Hubiera llegado a tiempo, pero sí, sí. Creo que tardó una hora en llegar al hospital. Sí, sí, sí. Fue bastante el tiempo que pasó y... Una vez dispara, lo detienen en ese momento. Sí. No se escapa. Lo detienen. Ahora mismo entiendo que está a espera de juicio. Sí, está a espera de juicio, sí. ¿Qué le puede caer? Hombre, por haber atentado, ¿no? Contra el Estado, ¿no? ¿Cómo le llaman a eso? Tiene un nombre, ¿no? Epifany o algo así, ¿cómo le llaman? En inglés te dan un nombre para la gente que atenta contra el... Ah, o sea, no es una cosa japonesa. No, no, no. Es decir, el de atentar contra algo que ponga en riesgo la seguridad de la nación. Eso ya es uno de los motivos para que te condenen a la pena de muerte. O sea, puede ser que le caiga... Sí, sí. Es probable, sí, sí. Pero yo diría, y aunque no lo fuera, simplemente como ejemplificante, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. La verdad que para que te condenen a la pena de muerte hay que matar a más de dos. Por eso los locos esos intentan matar a más de dos, siempre. O a niños. Pero en este caso, como ha atentado contra un ex primer ministro de Seguridad Nacional, eso sí que puede meterle la lista de pena de muerte. Lo puede. ¿Ha hablado él? Sí, sí que ha dado declaraciones, ¿eh? ¿Qué ha dicho? Bueno, pues ha explicado bien el motivo por el que lo ha hecho. Parece una persona muy cuerda. Sí. Muy desesperada. O sea, psicológicamente ha pasado los test. Realmente no ha dado ninguna especie de paranoia. O sea, hablando, ¿no dirías tú que tiene eso? ¿No verías una, vamos a decir, una enajenación absoluta, visiones? No. No. Absoluto. Planificación total, pleno uso de facultades mentales. No parece que tenga paranoia. O sea, ni que hubiera sido eso fruto de alguna crisis mental. Tal.